Los temas son extensos, pero traté de resumirlos. Enfocándonos un poco más a docking. Como comenta el doctor Alejandro, interrúmpanme cuando vea necesaria alguna duda, algún cuestionamiento, no pasa nada. Se me hace un poco más dinámico, que no sea tanto como monólogo. Entonces, bueno, pues yo les voy a hablar sobre docking molecular. Un poquito de modelos farmacofóricos. De hecho, fíjense, está tan mal adaptado este tipo de cosas que lo pone como farmacológicos. Lo autocorrige. O también le llaman farmacóforos y también un poco de CUSAR. Entonces, bueno, en un momento. Veremos un poquito de teoría, qué ventajas, desventajas. Un poquito de métodos, así como para adentrarnos en el tema. Y bueno, las aplicaciones que tiene todo esto, ¿no? Bueno, estas áreas enfocadas a diseño de fármacos, bueno, al área farmacéutica como tal, pues tienen una base muy sólida. Eso a mí me gusta resaltarlo siempre en mis pláticas, en mis seminarios que doy al respecto. Porque dicen, pues, a lo mejor que estás inventando los números, este, de dónde los sacas, este, es, le encuentras a los Nintendos, ya, no, eso era como una broma, este. Pero, tenemos, este, una base muy fuerte basada en química teórica, ¿no? Principalmente en esta parte de la cuántica o de la mecánica clásica, dependiendo a qué enfoque daremos. Y bueno, nosotros a partir de esta química teórica podemos calcular un montonal de cosas ya desde una computadora, desde un software. Hay que ver qué tipo de cálculo queremos, podemos obtener espectros, que a lo mejor por su área es lo que les interesaría más. Resonancia magnético nuclear, infrarrojos, ultravioleta visible en los rangos, Raman, si quieren. Podemos calcular espectros de lo que quieran a partir de esta parte de química teórica. Pero bueno, y toda esa base, bueno, también es considerada alguna parte de ella para hacer esta parte de doy, no toda. Ya, ya resaltaremos un poco. Y bueno, no me meto tanto, no es ahorita el tema de interés la química teórica, pero recordad un poco, todo se basa en la solución analítica planteada por Erwin Schrödinger para obtener la energía total de cualquier sistema. Nada más les pongo ahí un poco de ecuaciones para que nos la crean que se puede. Y bueno, el docking molecular lo podemos meter en esta área, mecánica molecular o mecánica clásica. Es como un poco la división para que digan, oye, ¿qué tiene que ver eso con DFT? Que lo han leído a lo mejor por ahí, ¿qué tiene que ver con química cuántica? Este, ahorita vamos a ver. A partir de esa complicación de cómo calcular energías de sistemas o cómo hacer las simulaciones, porque se complicó y después del hidrógeno ya no podemos hacer nada en esta vida, ¿no? Respecto a ello. Entonces necesitamos aproximaciones. Y van a decir, pero entonces no es algo analítico, no es algo palpable. Sí, se aproximan bastante a lo experimental, es la ventaja. Y hay una clasificación. Hay métodos basados en mecánica cuántica, principalmente mecánica cuántica ondulatoria, desarrollada por la parte de Schrödinger, Planck, Dirac, Fermi, Thomas, todos estos, el mismo Borg, individuos que se dedicaron a esta rama de la física. Y está la parte basada en física clásica, donde están un poco más las leyes de Coulomb, la parte de las leyes de los resortes de Hooke, un poquito más la, bueno, las de Coulomb son las electrostáticas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Nada más viéndolo así como panorama inicial. Esta considera electrones. ¿Por qué? Si nosotros hablamos de electrones, podemos hablar de espectros de radiación, espectros de fluorescencia, de lo que ustedes quieran. Y si nos metemos con electrones, los electrones se rigen por física clásica. Así de fácil. Lo llamado a Vinicio, aquí entra DFT. Y si nosotros no metemos electrones, pues, ¿qué pasa? No necesitamos física cuántica o química cuántica. Pero, nos limita bastante. Entonces, bueno, es un panorama para que digan, ok, si alguna vez no se atrevieron a preguntar qué diferencia había, pues eso es. Lo que vamos a ver el día de hoy se basa en no considerar electrones. Solo considerar campos de fuerza. Considerar, ¿por qué? Son sistemas gigantescos, ¿no? Son proteínas de 5.000, 6.000, 30.000 átomos. Imagínense que todos fueran carbonos, pues, multiplícanlo por 6, ¿no? O sea, son, no sé, 200.000 electrones que están interactuando con los demás y consigo mismo. Pues, es imposible el cálculo. Entonces, ¿cómo se decidió ir desarrollando esta área? Pues, basándonos en, ok, el carbono le metemos una carga determinada, no sé, más 6, un número así aleatorio que quieran, al hidrógeno más 1 y les ponemos interactuario. Y ya vemos por física clásica que sucede. Es nada más el preámbulo de qué pasa, ¿no? Y las limitaciones, porque, bueno, en varios seminarios, he dado un montón de seminarios de este tipo. Hemos evangelizado muchos grupos orgánicos de investigación ya hoy en día. Bueno, así le decíamos mi asesor Juvencio y yo cuando íbamos a dar pláticas de este tipo, cuando yo me empecé a integrar a grupos orgánicos. Porque dicen, ok, ¿y cómo te voy a creer yo que tu numerito me va a salir en el laboratorio, no? Entonces, bueno, algunos me decían, es que tú le estás diciendo que todo te va a salir bien y todo es exacto, ¿no? Yo desde un inicio les digo las limitaciones de los métodos, ¿no? Y bueno, nosotros nos basamos en esta cosa sencilla que es la mecánica molecular. Por ejemplo, un campo de fuerza Amber, a lo mejor lo han escuchado por ahí en algunas lecturas. Si se fijan, esto es mucho más sencillo que toda la parte cuántica. No metemos operadores mecanocuánticos, no metemos tantas cosas tan complejas. Bueno, por ejemplo, L y L inicial o L0 son distancias de enlace, fíjense. Algo como restar distancias elevadas al cuadrado. Teta y teta inicial, ver ángulos de enlace. Ver también la parte rotacional, la parte, aquí están los cosenos. Y fíjense aquí, bueno, esta parte se le llama potenciales del Leonard Jones en general. También son partes sencillas. Y también tenemos la parte electrostática. Miren, carga 1, carga 2 y la distancia entre ellas, ¿no? ¿Esto qué es? Pues la ley de Coulomb. Esto es física clásica, esto es algo sencillo. Entonces, bueno. Bueno, sencillo comparado a que no estás metiendo montones de electrones. Solo metes una esferita, que es el carbono, que interactúa con otra esferita, que a lo mejor es, no sé, el magnesio. Y ves qué pasa. Y no los 6 electrones del carbono, los 12 del magnesio, y ver cómo se hace una función de onda general. O sea, hay que ver un poquito esas diferencias. Bueno, no me meto ahorita en los semiempíricos, ni tanto en DFT. Pero, destacando, para cerrar esta introducción de dónde entra el docking, la química teórica, pues, ha tenido un auge muy grande. Ha habido varios Nobel, por ejemplo, a Kuhn se le dio uno por ahí, me parece que en el 96, no me acuerdo, se me fue la fecha exacta. En 2013 también, a Carplus, a Keller, se les dio también ahí su premio Nobel, por métodos multiescala, que incluyen esa mezcla de química cuántica con física clásica, para trabajar sistemas proteicos, precisamente. Entonces, bueno, destacando que sí nos lo están creyendo a nivel mundial. Se los manejo esa manera de creer, porque, bueno, diversas interacciones con grupos experimentales siempre, al inicio es complejo, que vean el alcance que puede tener la química teórica. Entonces, bueno, retomando, o resumiendo esta parte, aquí están los métodos de mecánica molecular, docking, que es en lo que nos haremos el día de hoy. Son menos exactos, pero los podemos hacer hasta en una laptop, en un desktop, en una computadora, pues, de escritorio. Y, bueno, la diferencia es que no son tan exactos, pero ¿qué ventajas tienen? Nos dan cierta tendencia. O sea, nos dicen, este, ¿cuál fármaco? Todavía no lo podemos llamar fármaco, quizá algo que ustedes sintetizaron. Sintetizan 10 moléculas, y de esas 10 moléculas, ¿cuál se va a acoplar mejor a un blanco biológico, a una proteína que yo quiero inhibir? Esa tendencia sí la podemos creer a los métodos de este tipo. Si ustedes me dicen, yo saqué un espectro infrarrojo a partir de estos métodos, como que medio se las creo, pero, bueno, por las vibraciones, pero si me dicen, saqué un espectro de otra biblioteca visible, les digo, no las creo porque no hay electrones, ¿no? Nada más un poquito el contexto de esta área. Y, bueno, les decía, esto lo podemos trabajar en una computadora, tal cual, en una laptop, si queremos. No tenemos que meternos a una supercomputadora, no es tanta la inversión, ustedes lo pueden hacer, no es así como que, como trabajar docking molecular desde casa, ¿no? Sin gastar tanto y hasta con programas libres, si queremos. Lo podemos hacer. Y, bueno, algunos ejemplos de esta área, por ejemplo, podemos evaluar, les estoy hablando de los alcances, antes de ya meterme así muy puntual, la que es. Entonces, nosotros podemos predecir qué tan tóxico o cómo desintoxicar el organismo que, digamos, tuvo un proceso de absorción de metales, empezamos, ¿no? Este es un ejemplo de ello. Podemos hacer los modelos computacionales, podemos meterlos al docking, ahorita vamos a ver así muy detalladamente qué es docking, y ponerlos a interactuar con proteínas, y decir cuál proteína pudiera quitarte ese metal más fácilmente. Entonces, si se fijan, es un alcance. Nos podemos meter en toxicología. De hecho, esto es un trabajo, ya está publicado. Este es parte de mi primer año de postdoc. Trabajamos con toxicología. Toxicología enfocada a metales pesados, ¿no? Por ejemplo, y podemos ver cómo son todo ese tipo de interacciones que hay. ¿Qué más podemos ver, por ejemplo, con el mismo docking? Podemos ver si le pegamos al cáncer, ¿no? Por ejemplo, esta es una proteína sobreexpresada en cáncer. Y podemos decir, ok, empieza, evaluó, bueno, esto es un anotubo de carbono. Podemos meter, si queremos, nanopartículas, si queremos compuestos orgánicos, y decir, ¿cómo se uniría ese compuesto a una proteína de cáncer? Bueno, sí se vienen un poquito de ejemplos de este tipo de alcances que tenemos, ¿no? Y bueno, entonces, vamos a adentrarnos al tema principal, ¿no? Bueno, déjenme les pongo otro ejemplo. Esto es muy interesante, antes de meternos a docking. Por ejemplo, podemos decir, plantear modelos o diseñar nuevos compuestos basados, si queremos, en mescalina, ¿no? ¿Alguien por ahí entre los oyentes del coro sabe qué es la mescalina? ¿O les suena? ¿El qué, perdón? Es el ingrediente psicoactivo del peyote, ¿no? Correcto. De hecho, miren, aquí tenemos el buen peyote, este, que aquí hay en la zona noreste de Guanajuato, ya hacia San Luis Potosí y Marlo. Entonces, este, nosotros tenemos planteado estos trabajos, de hecho, ahorita están en proceso de publicación, algunos se presentaron ya en algunos congresos. Entonces, fíjense, a partir de nanotubos, podemos decir, ok, yo quiero ver, así se nos ocurrió en un momento, vamos a ver la mescalina con un nanotubo de carbono que también interactuaría con un blanco de cáncer. Y bueno, la tretamina, que ya es un quimioterapéutico, este, ya reconocido, ¿no? Ya, 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 ya aprobado por la FDA, ya comercial. Y decir, incluso meterle THC, ¿no? El tetrahidocannabinol, que ¿dónde está? Pues en la marihuana, ¿no? Principalmente. Entonces, fíjense, nos podemos plantear este tipo de proyectos, es decir, extractos naturales, compuestos sintéticos, y plantear si le pegan a un blanco o alguna proteína involucrada en cáncer, por ejemplo, ¿no? A ver dónde anda, aquí está, en cáncer. Bueno, aquí los ponemos como anticancerígeno. Este es uno de los alcances que podemos llegar a realizar con docking molecular. Pero a todo esto... Eric, una pregunta nada más, ahorita de lo que estás platicando de los nanotubos, en donde le están pegando la mescalina. Por ejemplo, hay, o sea, no sé si experimentalmente, porque la verdad no me he metido, ¿qué tan fácil es meterle ese tipo de moléculas orgánicas, por ejemplo, la mescalina, pegárseles a los nanotubos, ¿es fácil? O sea, es que yo me imagino, por ejemplo, que le meto, no sé, la mescalina, el nanotubo de carbono, o sea, ¿qué es tan sencillo esa, no sé, a nivel experimental? ¿No has leído un poquito algo de eso de...? O sea, sí ha habido ya moléculas, ya sí, más bien sustancias ya sintetizadas, de estas, por ejemplo, de este tipo, en donde se le pegan a los nanotubos de carbono. Sí, de hecho, bueno, ahorita no lo tengo en esta presentación. Te puse esta imagen, te digo por qué. Este tipo de reacciones, que tienes el nanotubo oxidado, comúnmente lo oxidan, o he visto experimentalmente que lo oxidan con permanganato de potasio, y me parece que en ácido sulfúrico, medio oxidante fuerte, este, bueno, queda con el ácido carboxílico, déjame ver dónde anda. Bueno, lo vamos a continuar. Ah, ok, entonces lo que hacen es, primero como que lo pre-funcionalizan. Si tienes el pristino, el pristino que es el nanotubo sin nada, digamos, liso, el tubito, el popote, ahí nada más, ¿no? El nanopopote, decir, amigo, lo metes a oxidación, algunos defectos, o se hacen los defectos, y te queda el grupo ácido libre. Y tú ya estás teniendo ese grupo, pues le metes un amino, haces una condensación, y aquí está, mira, bueno, termodinámicamente, hasta en THF lo simulamos, es viable. Bueno, aquí le metimos derivados del cisplatino, ¿no? Y fíjate, son exergónicas las energías, entonces es viable esa reacción, bueno, mínimo termodinámicamente, y en la simulación. Hay reportes donde ya hacen este tipo de reacciones, que es en lo que nos basamos en ese trabajo, donde meten, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Luciferina, que es el bioactivo fluorescente, que está en las luciérnagas, ¿no? Y lo utilizan como sonda fluorescente, y lo meten a los nanotubos de carbono, o también le meten otro tipo de quimioterapéuticos, como la doxorubicina, por ejemplo, y eso ya son reportes que están planteados de esa manera. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Sí, sí, no, gracias por la pregunta también. Pero si se fijan, aquí lo interesante es que, a meterme algo en el chat, nosotros podemos simular eso, bueno, esto no es docking, pero esta es la parte de DFT, decir, ok, yo planteo una reacción química, y veo si termodinámicamente es posible. Pues si me dan valores negativos, el delta, delta G, pues es exergónica, y es viable experimentalmente, es una forma de nosotros decir, ok, antes de meterme al laboratorio, pues vamos a ver si se puede dar esta reacción química. Hacemos la simulación, y decimos, ok, me da endergónica, pues yo creo que necesito energía, bueno, o necesito cambiar la reacción, ¿no? Dependiendo qué número nos dé. Pero bueno, este es un área un poquito alterna a lo que estamos planteando. Pero sí, estos sistemas, digamos, por los reportes experimentales, no son tan complejos, de hecho, ya he estado tentado yo en meterme a sintetizarlos al laboratorio, pero la verdad, tiempo es lo que me ha faltado, porque, bueno, los nanotubos ya son comerciales, ya incluso puros, de capa sencilla, o multicapa, del diámetro que queramos, ya nos metemos a Sigma Aldrich y los podemos comprar, no son tan baratos, o los podemos sintetizar por ciertas técnicas también, pero bueno, esa es una de las áreas alternas. Pero entonces, bueno, dando este preámbulo de qué alcances, qué sustento tiene el docking, pues, nos caemos en la pregunta del millón, ¿no? Ahora sí. ¿Qué es docking? Pues, docking, un sinónimo de docking es acoplamiento o acoplamientos moleculares en sílico, ¿no? ¿A qué le suena la palabra en sílico? Por ejemplo, ¿alguien por ahí que quiera participar? ¿Como silicón? ¿Silicón? Ajá. Bueno, como de PC, de Compus. ¿Como de qué, perdón? De Compus. Compus, ajá, computadoras. Pues, si se fijan, en general, las tarjetas madre, pues, están hechas de dióxido de silicio, ¿no? En general, ya hay muchas variaciones. Entonces, viene de ahí insílico. De ahí vienen varios términos. Insílico ya está acuñado como que es en computadora, ¿no? Luego, in vitro, pues, no lo vamos a hacer en un vidrio. Bueno, sí, los matraces, bueno, que tengo mi vaso, no que tomo agua, mi vaso de precipitados, son también de borosilicatos, ¿no? También sería insílico formalmente. Pero, este, bueno, lo que se hace en un matrace, en un laboratorio, ya es in vitro, este, en vivo, pues, ya es aplicando algún modelo animal, algún modelo, este, algún organismo vivo. Y, bueno, está la otra que le agradaba mucho al doctor Alejandro, que es incombo, ¿no? Que es, todas en conjunto. Es decir, vamos a hacer el estudio incombo, que es insílico, invito e invivo, ¿no? Esto, digamos, antes de pasar a la fase clínica, es como nuestra fase preclínica de un fármaco, bueno, que es lo que a lo mejor, ustedes de parmo, parmoquímica, este, es el mayor interés. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Insílico, pero ¿qué hacemos en computadora? Acoplando moléculas. ¿Y qué acoplamos? ¿Qué unimos? Pues, un ligando, que es una molécula pequeña, llámese ligando, toda aquella molécula pequeña que se va a unir a un blanco. Ajá, ahí viene el primer concepto. Y, bueno, molécula pequeña, decimos, algo que ustedes sintetizaron en el laboratorio, algún fitoquímico, algún bioactivo, y a partir de él, eso es lo que vamos a evaluar, lo que a mí me interesa ver, si funciona contra alguna enfermedad, metiéndonos yo ahorita en la parte de farmacia, no, eso es un ligando. Y entonces, ese ligando lo tenemos que meter al blanco, al target, ¿ah? ¿Y qué es el blanco? Comúnmente, una biomolécula, algo grandote. Lo más común, una proteína, una enzima, por recuérdense, si tonamos la función enzimática, detenemos rutas bioquímicas, o las promovemos, y causamos un efecto terapéutico, que es el deseado en cierto momento. Entonces, si un ligando se une a un blanco, pues, estamos acoplando dos moléculas, y ¿dónde lo hacemos? Pues, en una computadora. Entonces, se vienen dos conceptos, blanco-ligando. Consideremos, el blanco puede ser, incluso, ADN, si queremos, también hemos hecho dockings con ADN. Puede ser un fragmento de una membrana, o sea, fosfolípidos. Puede ser, si quieren, bueno, en general son esos y proteínas, ¿no? Pero, ¿de dónde viene el término docking? De dock, dock, que es puerto en inglés, ¿no? Entonces, dockeamos, estacionamos nuestra lancha, que es el ligando, en un puerto, que es el blanco, o es la proteína. Entonces, simulamos esa interacción, entre compuestos, les digo, ya sea que ustedes sinteticen, compuestos bioactivos, porque, si los acoplamos, es porque tenemos la hipótesis, de que va a funcionar, o va a tener cierta actividad biológica, y aquí los acoplamos, a sitios activos, proteínas en general, por eso lo pongo aquí entre paréntesis. Y bueno, algo que cabe destacar, químicamente, no estamos formando enlaces covalentes, no hay una reacción química al docking. ¿Qué quiere decir? Solo hacemos un acercamiento, a 2.5 angstroms, o más, y decimos, antes de que pase algo, ahí, ahí se queda. Entonces, son interacciones no covalentes, esa es una de las limitaciones, porque decimos, oye, yo voy a evaluar, esta cinética enzimática por docking, y les voy a decir, no, no te la creo, porque no, no hay reacciones químicas, no hay en las covalentes en el docking. Solo es un, como dice en inglés, un fierce approach, una primera aproximación, de qué está sucediendo. No sé, si va habiendo dudas, preguntas, adelante, me pueden, me puedes preguntar, y bueno, o comentar. ¿Qué softwares utilizamos? Bueno. Ah, perdón, si me podías repetir el ligando, que es toda molécula pequeña, y ya no lo entendí, no. Ah, perdón. Sí, claro. Un ligando es, cualquier molécula, pequeña, pequeña, entre comillas, pues, comparado al blanco, que, se, plantea, que interactúe, con un blanco, o con una biomolécula, o que se tiene la hipótesis, de que puede, tener cierta actividad, biológica. Gracias. Muy bien. Entonces, los softwares más comunes, pueden bajar por ahí. Si quieres quitar el volumen, lo escuchamos aquí. Tienen el audio, por ahí activo, lo pueden observar. Ya, gracias. Entonces, hay algo que se llama Autodoc, que es un software libre. Este, hay que destacar algo. La desventaja de un software libre, ¿cuál es? Que, está demasiado, más bien, no está tan simplificado. ¿Por qué? Los desarrolladores, pues, no les pagan por venderlo. Entonces, lo hacen, digamos, muy sencillo. Bueno, sencillo en el sentido de que no, no lo meten tan amigable. Tú tienes que meter comandos, tienes que meter campos de fuerza, tienes que meter un montón de cosas. Entonces, bueno, Autodoc es el software libre más utilizado para hacer docking. Nosotros llevamos años usando este, Molegre Virtual Docker. De hecho, ya algunas versiones se han descontinuado y generaron otras cosas. Y bueno, este, eso es docking así definido de manera general, ¿no? Y bueno, ¿a qué nivel de teoría desarrollamos nosotros el docking? Ya lo dijimos, ¿no? Por si les preguntan en su examen a los de farmoquímica, pues, a nivel de mecánica molecular o mecánica clásica. Y les digo, no hay electrones, hay esferitas cargadas unidas con resortes que interactúan entre ellas. Entonces, lo podemos hacer en una laptop, ¿no? No precisamente una Mac, este, puede ser una Windows, una Linux de preferencia, este, algo que, algo de otro tipo. Entonces, les decía, docking, no conlleva reacciones químicas. Entonces, son interacciones no covalentes. Más de dos angstroms de distancia. Bueno, en general, acuérdense que los metales tienen enlaces muy largos, bueno, en la parte organometálica. Entonces, ¿qué interacciones se evalúa el docking? Fuerza de dispersión de London. Acuérdense que esto va muy relacionado con momentos eléctricos inducidos. ¿Qué es esto? Bueno, aquí les puse una imagen de fuerza de dispersión de London, recordando un poco su química del Kinder. Este, si nosotros tenemos una molécula con un dipolo, este, puede, y se acerca a otra molécula que no tenga carga, puede inducirse, o sea, generarse esa, o pueden jalarse esos electrones y polarizar la molécula. ¿Qué es polarizar la molécula? Que mandamos cargas negativas hacia un lado y por lo tanto el otro extremo queda deficiente en cargas negativas, por lo tanto queda parcialmente positivo y parcialmente negativo. Esas son las fuerzas de dispersión de London. La inducción de momentos dipolares, ¿no? En moléculas. Y bueno, ¿qué otras interacciones en docking? O se valoran en docking, perdón. Las de Van der Waals. También Van der Waals es muy parecido a esta parte de los dipolos inducidos, ¿no? Y bueno, para describirlas, ya está bien, bien establecido matemáticamente que necesitamos algo que se llama potenciales de Lennar Jones. Entonces ya nada más agarramos las ecuaciones, bueno, el programita las agarra. Digo agarramos porque nosotros justo en el grupo de investigación de aquí de la UG, en colaboración con, bueno, mi sede con la sede Norialta y también la sede de CEA, que son los programadores, estamos desarrollando un software de docking, un software de CUSA, que ahorita veremos la parte de CUSA. Entonces nosotros agarramos las ecuaciones, programamos que haga este tipo de interacciones a partir de un potencial de Lennar Jones, ¿no? Y es un poquito más teórico, más matemático, pero si se diga no es tan tenebroso como todos los operadores mecanofuánticos y lo demás. Y bueno, ya llevamos dipolos, llevamos Van der Waals y ¿qué más se evalúa en docking? Los famosísimos puentes de hidrógeno. Pues si recordamos, son las interacciones entre átomos pesados que tienen un hidrógeno intermedio y se lo comparten, por así decirlo, ¿no? Aquí están las típicas que hay en la ADN, interacciones en la sede de hidrógeno. Y bueno, entonces, aquí me estoy metiendo más a fondo, en principio hay varios de ustedes ya acabaron una licenciatura en química, ya van avanzados, ya están hasta en un doctorado, en un postdoc, en un máster. Entonces, ¿qué más evalúa? Aquí está un poco más detallado. Evaluamos distancias de enlace con una constante. Evaluamos ángulos de enlace, también considerando una constante. ¿Esta constante de dónde sale? De lo que se llama parametrización. ¿Alguno de ustedes saben qué es la parametrización? ¿No les suena? Nadie, ya se durmieron. Es el ajuste del modelo teórico mediante datos científicos, ¿no? Bueno, experimentales. Experimentales, sí. Yo le llamo cuchareo, pero si me escuchan mis profesores, van a decir que, mis profesores físicos van a decir que no. Es un ajuste, ese ajuste, decir, ok, si experimentalmente este enlace carbono-oxígeno da de 1.62 angstroms, y yo a partir de mis cálculos, bueno, en mecánica molecular, me sale, no sé, 1.70 y tantos, pues yo saco varios tipos de enlace carbono-oxígeno, de no sé, de 200 moléculas, y veo que todas me salen mal, veo, saco un promedio, saco un, por ahí una función matemática, que me dé una constante que si la pongo, me ajusta ese enlace carbono-oxígeno de todos mis sistemas a 1.62, o muy cercano a 1.62, es una parametrización, de ahí vienen esas constantes, bueno, nada más estoy hablando en términos de dónde sale todo esto, ¿no? Les digo, a lo mejor no es su área exacta, pero deben tener una idea, si se meten a esto, quizá no, bueno, esta parte de docking, no van a tener esa responsabilidad de saber desarrollar esas constantes de saber parametrizar, pero sí van a tener la responsabilidad de saber de dónde viene, por eso les estoy explicando hoy, ahora, de dónde viene todo esto, ¿por qué? Algunos dicen, ah, yo ya sé hacer docking, mira, doy clic, 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 y ya me da la molécula, y le dices, oye, ¿y por qué pasó esto? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque no saben un poquito de la base, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene. ¿Qué otras interacciones se evalúan en docking retomando? Electrostáticas, aquí se ve, carga 1, interactando con carga 2 y una distancia de enlace, y un épsilon, que también es una constante de parametrización. Y de igual manera pasa con Van der Waals, ya tenemos los potenciales que les había comentado, entonces, sacamos al final una energía libre de Gibbs, de scoring, o de evaluación, ¿no?, que tenemos de todo el sistema, donde consideramos cómo cambian, o el cambio de energías de Van der Waals, electrostáticas, rotacionales, enlaces de hidrógeno, incluso el disolvente, y decimos, ok, fíjense, se vuelve interesante esta parte de la física clásica, ¿no? Ya metimos, ya la aterrizamos a la química, pero sabemos la limitación, no tenemos electrones, entonces, es una aproximación, pero llega a ser una aproximación muy buena, ¿para qué? Para saber tendencias, de mis 10 moléculas que sinteticé, ¿cuál tiene esa delta G mejor? Interactuando con este blanco de cáncer, por ejemplo, o de Alzheimer, sí, que es eso. Entonces, perdón, de aquí viene, bueno, cómo se saca esa energía, a partir de constantes de disociación, si digo, mi ligando más mi receptor, me da mi complejo ligando receptor, de ahí saco una constante y esa constante la meto a la ecuación de Gibbs, que puede ser responsable de los gases, la temperatura, le digo, ok, ponlo a 25 grados y con esa constante sacamos esa delta G. Entonces, toda esa física clásica traslapamos las energías a termodinámica básica y sacamos nuestras energías niveles de Gibbs. ¿Por qué? Si ustedes analizan algún artículo de Docking, casi siempre se va a reportar esa delta G, aunque no la ponemos como delta G, le llamamos, no sé, energía de SCON, o energía de evaluación, energía de interacción, pero comúnmente son delta G. Yo no me atrevo a ponerla como delta G porque realmente sé que es una aproximación un tanto burda, entonces mejor la pongo como energía, que es una energía aproximada. Porque, imagínense, reporto una delta G de 300 kilocalorías por mol, si ustedes se han metido a la parte de fisicoquímica saben que eso haría explotar cualquier tubo de ensayo, no es muchísima energía, está en laboratorio, entonces, mejor la ponemos como energía de interacción. Ok. Y bueno, hay varios tipos de docking molecular, digamos, ya depende del ligando, del blanco, si es flexible, si no es flexible, este, de qué tipo de método utiliza, o qué tipo de algoritmo de búsqueda estás utilizando. Les voy a definir estos dos términos. Scoring lo empecé a trabajar sin definirlo. Scoring es esa función, es una ecuación que me va a dar una energía, un deltaje. Entonces, yo puedo, yo como químico teórico que es mi formación, puedo generar funciones de interacción o funciones de Scoring. Digo, ok, modifico un poquito el potencial de Leonard Jones que tengo por acá, aquí a lo mejor de elevarlo a la 6, lo elevo a la 8 y veo qué tanto me cambia. Entonces, ya tengo otro tipo de función de evaluación y en cambio un algoritmo de búsqueda es el algoritmo que te ayuda a encontrar la mejor estructura. ¿A qué le suena algoritmo de búsqueda? Por ahí, si hay algunos que ya han llevado este tipo de materias, ¿no? Principalmente. Me estoy medio especializando o metiendo un tanto a fondo porque sé que varios de ustedes sí han visto este tipo de cosas. ¿Pero a qué le suena por ahí algoritmo de búsqueda? Creo que hay un chat. Ahí están poniendo quién está presente. Gracias. Nadie. ¿A qué le suena o qué le suena algoritmo como tal? Nada. ¿Un lenguaje? Un lenguaje. ¿No? Más o menos. Este, sí. Una forma de estructurar variables, ¿no? Vamos a meterlo más matemático. Entonces, se fijan, algoritmo de búsqueda es cómo yo voy a plantear una estructura inicial. Ejemplo, este, tengo este sistema. Bueno, déjenme verlo porque es más fácil. déjenme ver. Vamos a ver qué hay por aquí. que quiero poner uno no tan complejo. Aquí está. Está bien. Tenemos esta molécula. le encarguen. Esta molécula está sencilla. Imagínense, tiene esta conformación, si se fijan. Bueno, le voy a meter en una cajita para que lo ubiquen. Si yo esta molécula agarro este nitrógeno, el azulito de nitrógeno y en lugar de tener este ángulo, vamos a ver cuánto es ese ángulo, 110.8 grados, este, a lo mejor ese tipo de torsión, así como está, no va a entrar en un blanco. de abajo está. Entonces, el algoritmo de búsqueda lo que va a hacer es buscar una conformación, un acomodo, una torsión que pruebe en el blanco. Entonces, a lo mejor el algoritmo me dice, esa es la forma, pruébala. La pone interactuada en toda la proteína, la doquea y dice, no sé, te da una energía de menos 10 kilocalorías y le digo al algoritmo, evalúame otra. Entonces, a lo mejor ese ángulo de 110 lo hace más agudo, lo dobla para acá y lo hace de 100. Entonces, ahora doquea con ese de 100 y dice, me dio menos 8 kilocalorías, ya fue peor. Entonces, digo, no, el programa dice, me gustaba más esta conformación. Ahora, algoritmo, dame una nueva. Ahora lo hace más, más amplio, lo hace, no sé, de 120 y a lo mejor das menos 20 kilocalorías. Entonces, ese algoritmo va haciendo o generando las nuevas estructuras químicas. Y justo, ¿en qué se basan? Hay un montón, de hecho, uno de los colegas con los que colaboro es doctor en algoritmos computacionales, él es doctor en programación y su chamba es ver si utiliza algoritmos evolutivos, micro diferenciales, si utiliza algún tipo de método, ¿no? Entonces, bueno, el docking se puede clasificar dependiendo cómo buscas la estructura, si tú lo quieres, ¿no? Lo puedes hacer por algoritmos genéticos, que si quieren gobleen por ahí, no, es, puedo dar dos clases completas de algoritmos genéticos, si quieren, o evolutivos, pero no es el, no es el asunto, ¿no? Esto es para que vean, pues, qué hay adentro de esa caja negra que yo le llamo molegro virtual docker, que le llamo autodock, ¿no? Porque, les digo, y no me estoy metiendo tan a fondo, no les estoy enseñando cómo, cómo es ese algoritmo, cómo programarlo, cómo todo, estoy explicándoles el contexto de qué hay ahí, Entonces, ya fijan, ¿desde cuándo se hace docking? En 1982, ¿no? Ya estaba, este, el dock, ya existía por ahí el programita, y así han empezado a evolucionar. Uno de los más empleados es el Volt, ese es de paga, y fíjense, el Volt es del 95, o sea, estamos hablando de que, este, varios de ustedes casi iban, iban naciendo, ni nacieron, y ya, ya había alguien que había creado un software, ¿no? El autodock, ¿quién del autodock? Donde, fíjense, en 1990, o sea, yo tenía dos años cuando ya alguien había creado ese método, ¿no? Ese software, perdón. Entonces, este, o sea, que no, esto no es algo nuevo, no es algo que, que se inventó ahorita en, en la pandemia, o ni siquiera en este siglo, desde, ya van un montón de años, que son, pues casi, no sé, casi 40 años, que, que, que están los primeros softwares computacionales, y a lo mejor hasta el día de hoy están sabiendo de, de la existencia de ellos. Entonces, bueno, el docking, hay diferentes, que el ligando, bueno, el ligando es la molécula chiquita, sea flexible, empiezas, empiezas a crear esas estructuras con los algoritmos, y se acopla, y otra, que el mismo blanco sea flexible, entonces, todo es flexible, todo empieza a moverse, intentar acoplarse, o que nada más uno sea flexible y el otro no, y ahí van los diferentes tipos de docking que podemos utilizar. Entonces, algún día ustedes dicen, pues yo me aviento a aprender autodock, a hacer docking, y dicen, pues, ya les sé, ya para qué quiero al profesor experto en el área, van al artículo, la primera pregunta, hizo docking flexible para el blanco, y se queda así, y eso qué es, ya ha pasado, por ahí hay varios casos que se han aventado, no quiere decir que no lo aprendan, pero si lo van a aprender, métanse a fondo, y si se declaran expertos, apréndanlo más a detalle. Y bueno, déjenme ver, aquí tenía un ejemplo, hay muchos casos de éxito de docking. Este es el artículo más citado que tengo, yo, es el primer artículo que escribí, y adivinen quién está ahí, pues miren, el doctor Alejandro, este, el doctor Carlos, ¿hace cuánto publicamos esto? Ya va para 10 años, 2013, este, solo se necesitaron como 20 litros de RON, y no, no se crean, bueno, sí, en parte, pero, fue el planteamiento, esto fue como el, la primer colaboración que se hizo entre el grupo, bueno, no la primera, porque si no, si me escucha el doctor Juvencio que fue mi asesor, va a decir, no, yo ya había colaborado 20 años antes, este, de las primeras colaboraciones de docking entre el grupo de la doctora Rocío, que fue la asesora de los profesores que ya nos han impartido aquí cursos, Alejandro y Carlos, y del doctor Juvencio, ¿no? Bueno, entonces, este, con este trabajo, ellos sintetizaron algunos compuestos, este, derivados de tetrasoles, aquí está por el método Pugia-Sida, todo lo demás que conlleva, y bueno, este, lo doqueamos a blancos que están involucrados en enfermedades, este, neurodegenerativas, llámese esquizoprenia, llámese desórdenes del sueño, llámese Alzheimer, ¿no? Que es esta 5HT6, les digo, es un caso de éxito, pues realmente nos, nos han citado bastante, nos han leído, este, incluso este blanco estaba un poco reportado en la literatura, y a partir de ese artículo lo empezaron a tomar algunos grupos experimentales como blanco para Alzheimer, ¿no? Por eso lo ponemos como caso de éxito de docking, aquí está un poco parte del trabajo, este es el blanco, el 5HT6, y acoplamos los derivados sintetizados, hicimos el famosísimo docking, ¿qué pasó con los? Ah, perdón, creí que iban a comentar, bueno, entonces, si se fijan, este, evaluamos las interacciones, hicimos el docking ciego, docking ciego, ¿qué es? este, un escaneo en toda la superficie de la proteína, ¿qué quiere decir? Yo agarro mi molécula y le digo al programa, no solo escanealo aquí donde veo como que hay una cavidad, sino escanealo en todo, la proteína por completo, así descartamos posibles mejores interacciones de nuestro ligando en el blanco, y una vez haciendo el docking ciego, el blind docking, hacemos uno específico en la zona donde se acoplaron mejor las moléculas para, para refinarlo, vamos a llamarlo así. Por aquí hay otro caso de éxito, también, este, con el doctor Alejandro, evaluamos, este, algunos compuestos oxindólicos y contra 5HT7, otro tipo de, de proteína involucrada en desórdenes neurodegenerativos, eso de hecho es como prima de la 5HT6, ¿no? Y aquí empezamos a sacar los famosísimos modelos farmacofóricos, ahorita vamos a caer en ese tema, que es el, el modelo farmacofórico. Y bueno, bueno, aquí, este es un modelo farmacofórico, todavía no me, no me adelanto, este, a esta parte, porque hay, hay, hay muchos contrastes, ha habido muchos, ¿qué es cómo se llama?, debates al respecto de qué es un farmacóforo, qué si es un grupo funcional, qué si es un bioisóstero, qué es, ¿no? Y ahorita vamos a, vamos a descifrarlo por fin. Y bueno, este, este es otro caso de éxito de, de docking, de hecho, este, acoplamos los nano, nanotubos de carbono con compuestos anti cáncer, a una, miren, ahí está el tamaño, son nanotubos de 29 a 34 angstrom, con sistemas moleculares, aquí está, lo acoplamos a esta que se llama KLK5, que es el blanco, es un, es una proteína sobreexpresada en cáncer, acuérdense que sobreexpresada es que se generan un montonal gracias al cáncer, y también, este es otro artículo publicado de diseño de fármacos contra el cáncer, digamos, utilizando DFT y la parte de docking molecular. Bueno, para esta parte de docking, pues, en resumen, nosotros podemos decir, tengo 90 mil compuestos, agarramos toda la librería de lo que encuentro sobre Alzheimer, por ejemplo, y ok, hago una primera, un primer cribado en 2D, hay softwares para hacer ese cribado, esa coladera, y digo, de eso saco 5800 que me pueden servir, hago este otro cribado en 3D, a lo mejor aquí aplico un poquito la parte de docking, ya los cuelo y nada más salen 3300, aquí lo meto en la parte del farmacóforo y me salen 100 y bueno, puedo aplicar otro docking posterior y de esos 100 decir, ok, estos 3 son los buenos y decir al grupo experimental, mira, en lugar de que te sintetices o te compres y ya están en el mercado esos 90 mil compuestos y los pruebes contra Alzheimer, vamos a hacer todo este cribado molecular en CUSAR, en docking, este, utilizando farmacóforos, utilizando, este, bueno, principalmente y decir, mira, estos 10 si quieres son los más viables, ahora sí sintetízalos y vamos a probarlos, ¿no? y sacar una prueba experimental, a ver qué sucede. Ya estamos en proceso de varios, de este tipo de cribado que hemos hecho con SARS-CoV-2 con justo el doctor Alejandro o el doctor Carlos y bueno, es parte en lo que nos ayuda o en esto nos ayuda todo lo de simulación, toda la parte de docking lo que estamos viendo ahora y lo que veremos de farmacóforo y veremos de CUSAR también. Y bueno, aquí está por otro ejemplo, algunos derivados fluorescentes también los podemos evaluar ahí. En resumen de docking, ahorita pasamos a otro tema, quisiera a lo mejor que hubiera algunas preguntas de docking antes de brincarme en los siguientes. Pues podemos, bueno, está basado en química teórica, por eso les puse también esta imagen, un poquito más hacia física clásica, pero tiene todo ese refuerzo o ese soporte científico fino, no rudo sobre lo que realizamos, ¿no? No sé, dudas, preguntas antes de brincarnos a los modelos farmacóricos, ya me hice casi una hora, se me fue muy pronto, ustedes ya han de estar dormidos en casa, yo creo. No sé, doctor Carlos, pero Alejandro, o todos en general, alguna pregunta de docking antes de pasar al siguiente tema. Yo tengo una, si me permite el doctor Alejandro, este, fíjate de lo que estabas hablando del docking, ¿no? Sobre todo sobre las interacciones que uno puede ver, ¿no? Entre el blanco y el ligando, y ya nos mostraste, ¿no? Que son las de puente de hidrógeno, las van der Waals, por ejemplo. ¿Qué tanto está ahorita avanzado lo del, este famoso enlace de halógeno, que da como resultado el famoso Sigma Hall? Porque ya, ya es un, es un, y ya está descrito, ya está descrito en la literatura ese tipo de interacciones, como, no hay ahorita un software que te, que ya tome en cuenta también este, este enlace de halógeno. Justo, fíjate que ese enlace de halógeno, en 2012, que estuve en el grupo de Girona, España, trabajando allá. Ajá. Eh, un, un finlandés, este, se llamaba Michael Johansson, fue de los primeros que sacó un artículo sobre la interacción, bueno, la densidad electrónica y cómo existe ese enlace de halógeno. Entonces, sí, sí es muy relativamente nuevo, ¿no? En ese sentido, lo puedes meter aquí, eh, lo podemos evaluar en el mismo software que utilizamos, bueno, nosotros usamos mucho Molegro Virtual Docker, ¿cómo? Asignándole alguna carga específica a tu, a tu halógeno, tienes por ahí tu cloro y no sé, le pones, este, menos uno, el típico, o, os calculas la electrostática por DFT y le metes menos, lo que te salga, ¿no? Menos cero, punto 72, una cosa así, y haces lo mismo con el de ligando y de esa manera te lo evaluaría mínimo electrostáticamente el software. Eh, porque, bueno, meternos a densidad electrónica, a la generación de ese enlace de halógeno no es tan, tan viable a nivel de mecánica molecular, pero sí nos podemos dar una aproximación con, agregando a lo mejor las cargas electrostáticas al sistema. Ok, sí, porque sobre todo ese efecto del famoso Sigma Hall, ¿no? Que uno dice, bueno, el donador de Sigma Hall, aceptor de Sigma Hall, sí, está un poco complicado y todavía se está estudiando mucho de eso, pero bueno, ok, perfecto, muchas gracias, doctor. Sí, sí, no sé, alguna otra pregunta, comentario, sobre esta parte de docking, no sé si acá hayan escrito algo. A ver, chicos de temas selectos de farmacoquímica, ¿alguna pregunta para el doctor? Ya desaparecieron mis cuánticas. Creo que todavía no. con respecto a lo del docking. Muy bien. Bueno, a mí me hubiera gustado mucho tener los softwares, proporcionarlos, y estar haciendo aquí el ejercicio al momento, ¿no? Pero bueno, el tiempo no nos dio, a lo mejor podemos planearlo en algún momento específico con el doctor Alejandro, es decir, nos aventamos toda la semana de dos, tres horas al día, hacemos algunas pruebas, dejamos tareas y enviamos cálculos, ¿no? Eso sería muy, muy este, muy productivo en el sentido de que aprendan a manipularlo ustedes, ¿no? Bueno, esto es una, ahora sí, es una, es como un docking, una primera aproximación para que conozcan, lo escuchen un poco más teóricamente, vean los casos de éxito, ¿no? Bueno, entonces, a partir del docking, pues caemos a esta parte del modelo farmacofórico, no precisamente solo del docking, sino que es, este, es uno de los, de los temas, ya vimos, el cribado o esa selección de moléculas, es decir, ¿cuál va a ser mi fármaco bueno, mi HIT, que se le llama en química médica? Podemos usar diversas herramientas y una es el modelo farmacofórico. Y bueno, aquí les puse unas definiciones descargadas de Wikipedia, realmente, o sea, es que si lo vemos tiene muchas referencias, o sea, las definiciones que están ahí, se los digo de Wikipedia porque debemos de creerle a Wikipedia, no todas están descargadas de Wikipedia, pues, pero, este, por ejemplo, ¿qué es un modelo farmacofórico? Paul Ehrlich, fíjense en qué año, 1909, todavía ni había mecánica cuántica ondulatoria cuando ya estaban definiendo modelo farmacofórico, ¿no? Recordemos que por ahí de 1910, 1920, empezó Erwin Schrodinger, empezó Dirac, empezaron todos los padres de la mecánica cuántica ondulatoria, y fíjense, ya la parte farmacéutica ya estaba más sólida, entonces, bueno, esta definición de las primeras, nos enuncia que es la unidad central molecular, significa unidad central molecular, que transporta, o bueno, o que tiene los rasgos esenciales, y esos rasgos esenciales, ¿qué hacen? o de que son responsables de una actividad biológica, ¿y de qué? de una droga, de hecho, por eso es farmacón de droga y foros, que es esa unidad central, ¿no? Entonces, como la unidad central de un fármaco, ¿qué causa qué? La actividad biológica, si se fijan, está muy bien planteada ya desde ese entonces, quizá ni siquiera se podía trabajar, más bien no, quizá no, no había softwares, ahorita hay softwares online, ahorita les voy a enseñar aquí uno, lo vamos a utilizar, este, pero fíjense, desde 1909 estaba esa unidad central que transporta los rasgos, o que lleva los rasgos, ajá, posteriormente, como unos 70 años después, Peter Comte, que nos dice que el modelo farmacofólico son el conjunto de rasgos estructurales en una molécula, si se fijan, en ninguna de las dos definiciones, estamos diciendo es el grupo funcional, es el bisóstero, son los átomos, hablamos como, digo, algo muy abstracto, unidad central, conjunto de rasgos estructurales, ajá, y bueno, ese conjunto de rasgos estructurales según Gantz son reconocidos en un receptor, y ese conjunto son los responsables, otra vez caemos en lo mismo, de la actividad biológica, si se fijan, son básicamente la misma definición, no solo cambian en lugar de unidad central molecular, conjunto de rasgos estructurales, ajá, hasta lo pongo así en negrita, ¿no? Y bueno, actualmente la YUPAC que nos dice la definición, conjunto de rasgos, fíjense, ya agarró un poquito lo de Gantz, pero aquí no dice estructurales, lo generaliza. ¿Cómo lo generaliza? Conjunto de rasgos estéricos y electrónicos. Al meter electrones, es lo mismo que en la definición de ácido base de Lewis, ¿no? Ya metimos electrones, ya lo generalizamos, ya no tienes que tener protones, ni de óxidos, ni grupos funcionales de ningún tipo, ¿no? Bueno, bajándonos ahora a modelo farmacopólico. Entonces, ya son rasgos electrónicos y estéricos. Ahí no estamos diciendo otra vez, ni grupos funcionales, ni anillos, ni átomos, ni nada. Electrónicos y estéricos. Si se fijan, es muy específica la definición de la YUPAC, Entonces, conjunto de rasgos necesarios, ¿para qué? Para una interacción óptima, fíjense, aquí lo ponen supramolecular y otra vez con un blanco específico para desencadenar una respuesta biológica. Aquí ya no hablamos de una actividad biológica, de una respuesta biológica. ¿Qué es una respuesta biológica? Si quieren una, una secuencia bioquímica de reacciones, ¿no? Si lo bajamos a la parte bioquímica. Entonces, se fijan, es conjunto de rasgos o unidad central, pero ya no es estructural, ya es estérica y electrónica. Entonces, ya nos bajamos a electrones. Lo generalizamos muchísimo. Entonces, fíjense, sean las definiciones desde la inicial hasta la aceptada por la IUPAC. Aquí tenemos un modelo farmacofórico. Con ese modelo farmacofórico ustedes pueden curar el Alzheimer, pero todavía no nos lo han creído. bueno, sí, sí hay varios que nos han citado de esa parte, aparte de nuestras autocitas. Pero, este, si se fijan, no sé si queda claro esta definición de farmacofórico hasta ahora. Duda, pregunta, ¿cómo la ven? Es una definición muy abstracta, si se fijan. No sé, comentarios, dudas, preguntas. O sea, en modo, modo de vuelo. Sí, sí, adelante. Yo coincido con esa definición estérica. creo que como tal un farmacóforo no existe, o sea, no es algo que tenga átomos, electrones, simplemente es eso, o sea, un conjunto de características estereoelectrónicas. Claro. Que algo que sí existe, o sea, una molécula, pues pueda desempeñar su función biológica, ¿no? Pero como tal no existe, o sea, no es algo que puedas pesar, ¿no? Un gramo de farmacóforo, o sea, vaya, no tiene sustancia, pues. Es un conjunto de rasgos. Sí, ese conjunto de, yo lo defino a lo mejor de manera personal, o no recuerdo a quién se lo escuché, o lo leí, pero es este, ese conjunto de características abstractas, por eso me paso así al plano abstracto, porque lo abstracto no existe, no es como hipotético, es algo que está ahí, pero no es, no es como tal palpable, no es, no es un grupo funcional, no es un brisóster, y eso es lo que quiero resaltar ahorita, ¿no? Por eso pongo esto, grupo funcional o farmacóforo, ahí está una definición de grupo funcional, un átomo o un arreglo de átomos, átomo o conjunto de átomos, ajá, que siempre reaccionan de una forma determinada, si se fijan, si limitamos y decimos, este, el grupo carbonilo es un grupo, es un farmacóforo, decimos, a lo mejor, pero, estamos limitando a solo ese pedacito, cuando un farmacóforo son más unidades, no nada más es ese fragmento pequeño, si se fijan, aquí está, HVA es Hydrogen Bond Aceptor, aceptor de enlaces de hidrógeno o de puentes de hidrógeno, este, esto es hidrofílico, hidrofílico, el HY, y AR es aromático, entonces es un compuesto, algo aromático, un fragmento aromático, un fragmento que acepte enlaces de hidrógeno, que puede ser justo este, aquí, y otro es Hydrogen Bond Donuts, HBD, déjenlo pongo por aquí, para que quede, este, más, más claro, bueno, cuáles, cuáles hay, ahorita lo vamos a ver en el programita, Hydrogen Bond, donor, donador de enlaces de hidrógeno, ¿cómo puedes donar un enlace de hidrógeno? Pues teniendo un hidrógeno, el mismo OH puede ser uno de ellos, el mismo hidróxido, pues, el mismo, este, grupo amino no lo puede ser, entonces fíjense, no es un grupo funcional, el grupo funcional son átomos o conjunto de átomos, ¿y qué es el farmacóforo? Aquel conjunto de átomos, de rasgos estereoelectrónicos, como lo definió el doctor Alejandro, y, bueno, un ejemplo, que yo he escuchado, sí, el tetrazol como farmacóforo, el tetrazol, ¿qué es? una clase de compuesto orgánico, heterocíclico, sintético, un compuesto, ¿y qué es el compuesto? Un conjunto de átomos, entonces, tampoco es un farmacóforo, el tetrazol, como tal, consiste de cinco miembros, bueno, ya, ya sabemos, ustedes son orgánicos, la gran mayoría, entonces, este, tampoco es un farmacóforo, puede tener propiedades farmacófóricas, porque, estereoelectrónicamente, a lo mejor se comporta de una manera, que se puede comportar otro tipo de grupo, funcionar otro tipo de anillo, este, heterocíclico, pero, como tal decir, el tetrazol es un farmacóforo, aquí estamos las definiciones, en términos estrictos, es incorrecto, ¿no? Si lo, si somos un poco más laxos, a lo mejor lo pasamos, y decimos, es parcialmente correcto, ¿no? Y bueno. Yo tengo una pregunta ahí, entonces. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, o sea, claro que sí, o sea, sí, en mi caso sí nos queda claro, pero, por ejemplo, como fragmento farmacófórico, ¿como fragmento farmacófórico? Porque así es como varias, numerosas revistas, y en química medicinal, y de alto impacto, así las manejan, ¿no? Por ejemplo, el tetrazol es un fragmento farmacófórico, el benzofurano es un fragmento farmacófórico. Sí, como fragmento farmacófórico, yo pienso que es, sí, el meterle ya el fragmento, sí, porque puede entrar aquí, mira, como un fragmento, que tiene propiedades estereoelectrónicas específicas, ahí sí está, es correcto decirlo, fragmento farmacófórico. Ok, perfecto, pero así como, si he escuchado, no, es que es un farmacófórico, ya, perfecto, ya queda más claro, pero como fragmento, y qué bueno que lo dices, ¿eh? Porque, espero que bueno que se esté grabando esto, porque está interesante, está interesante. Ya nos vamos a pelear con el doctor Chacón, jajajaja, el día de mañana en el examen. Sí, mañana que tenemos, examen de maestría orgánica, este, no, pero es que es eso, tampoco hay que ser pues tan talibanes, es decir, este, vamos, no, tiene que ser esto, pero eso, es fragmento farmacófórico de petroasol, sí, puede fungir como un fragmento, puede funcionar como un fragmento farmacófórico, ¿por qué? Porque tiene esas propiedades estéricas y electrónicas, que, pero no solo él, o sea, que otro tipo de teroátomos, o incluso no teroátomos, o incluso otros grupos funcionales, pueden cumplir. Ok, perfecto, ya ha sido claro, muchas gracias doctor Eri. Sí, de nada, entonces, este, otra cosa, yo también he escuchado esto, bisóster o farmacófórico, o, es algo similar, fíjense, bisóster o sustituyentes químicos, que es un sustituyente químico en general, pues grupos funcionales, ¿no? Que tienen propiedades físicas y químicas similares entre ellos, ¿no? O que producen efectos biológicos similares, y aquí está, por ejemplo, este, el fragmento que tiene un hidrógeno, si tienes un deuterio, o si tienes un flor, pues, entre comillas, pueden ser considerados bisósteros, igual si tienes un amino, este, tienes el tiol, a lo mejor también, pueden ser propiedades físico-químicas similares, o pueden producir ese efecto biológico, entonces, se fijan, un bisóstero, también puede llegar a ser un fragmento farmacopórico, en pocas palabras, si yo tengo aquí, por ejemplo, bueno, voy a agarrar, bueno, digamos, este, que es intermedio, no tan extraño, o tan nada más, si se fijan, el oxígeno, así, sin hidrógeno, este, en esto, que parece ser un, un éter, Este, no puede ser donador de enlaces de hidrógeno, ¿por qué? Porque no tienen hidrógeno, así de fácil, pero sí puede ser un hydrogen bond aceptor, el azufre igual, entonces, yo puedo, a lo mejor en la molécula de donde saqué mi modelo farmacopórico, que es lo que veremos ahorita, este, decir, ah, mira, aquí necesito un, algo que, que pueda aceptar enlaces de hidrógeno, porque tengo este, entonces, yo puedo meter un bisóstero de este grupo, que puede ser con un azufre, y ya va a ser un fragmento farmacopórico, aquí sí coincido con esa definición de, del doctor Carlos, ¿no? Que, que comentamos hace un momento, entonces, un bisóstero también puede ser considerado un fragmento, o bueno, usamos bisósteros para sustituir los fragmentos farmacofóricos de un farmacóforo, no sé si, le di muchas vueltas, pero, esta es la idea, es bisóstero grupo funcional o farmacóforo, hay que identificar bien qué es y qué no es, porque cuando empezamos a generar modelos farmacofóricos, en el grupo de investigación, este, siempre era esa duda, no, es un grupo funcional, y este, eran, al inicio era eso, no, no podíamos hacer entender a algunos colegas que, no, ninguno de los presentes, pero este, que, que no era un grupo funcional, que era un, un conjunto de características, no sé si hay dudas, preguntas, ahorita vamos a, a ver algún ejemplo, más práctico, Carlos, Alejandro, no, para mí todo bien, Eric, va quedando todo bien claro, muy bien, igualmente para mí, gracias, entonces, hay programistas, para crear farmacóforos, manualmente, como este, y hay otros, este, que te lo hacen automático, pues es lo mismo, no, bueno, si sabes química, y si sabes que existe este programita, pues puedes hacerlo todo automático, aquí voy a definir un par de cosas más, antes de, bueno, este es uno, se llama Zinc Farmer, si ustedes lo vean así, Zinc Farmer, entran, bueno, yo ya ahí entré, es como la receta de cocina, por si me fallaba, en algún momento, ya lo tengo aquí listo, y entran, lo pueden descargar, o lo pueden ver, este, en versión HTML5, le dan clic, y miren, ya les abre, y aquí meten su molécula, y ahorita es lo que vamos a hacer, en lo que se hace, por ejemplo, tengo que definir, dos cosas, antes de, darle continuidad a esto, se me pasó a meter las diapositivas, hasta ahorita, vi la importancia, miren, lo primero que hay que definir, es, una pose, poses, la pose, que es una pose, es la conformación estructural, o es como queda una molécula, lo estoy traduciendo, conformación estructural, de una molécula, una vez que, interactúo, o interactúa, con un blanco, entonces, en lugar de poner la molécula, estructural de un blanco, perdón, de un ligando, una vez que interactúa, con un blanco, ¿qué quiere decir? esto de aquí, es la capsaicina, la molécula vectiva del chile, este, y, si yo la pongo, yo la doqueo, con algún blanco, bueno, alguna proteína, a lo mejor no queda así de lineal, a lo mejor queda, un poco más chueca, ¿no? y entonces, la pose es eso, ese, ese acomodo, así eso, esa, eso, digamos, este, reestructuración, de la molécula, a lo mejor, esta es la, la conformación, óptima, o sea, electrónicamente, es la, la que va a funcionar, la que, la que yo puedo obtener, en la naturaleza, si no está interactuando, con nada, y eso, pero una vez que interactúa, con un blanco, se le llama pose, ajá, y entonces, aquí viene, algo que se llama, pose bioactiva, una pose bioactiva, pues es, justo, la pose, de menor energía, o más estable, que obtiene un ligando, en un blanco, ¿qué quiero decir? a lo mejor, en una pose, esto, este enlace se dobló, y en otro, se dobló hacia el otro lado, por así decirlo, o tuvo otro tipo de reacomodo, y la que sea mejor, la que yo considere, que es la mejor interacción, es la que yo le voy a llamar, bioactiva, ¿por qué? porque es la que yo, tengo la hipótesis, de que va a causar, un efecto biológico, entonces, de ahí viene, ese término de pose bioactiva, entonces, fíjense, a partir de una pose bioactiva, yo puedo sacar, ¿qué? un modelo farmacofórico, ¿por qué? puedo decir, ok, bueno, de la pose bioactiva, y de, cómo se estructura, mi blanco, aquí ya vienen, este, vienen más cosas, ¿no? como, las interacciones de hidrofobicidad, también, que no, no las, no las mencione, déjenme ver, dónde hay un, una superficie hidrofóbica, no la tenemos aquí, les voy a, voy a abrir un, un archivo, déjenme ver, que ya, ya hizo algo aquí raro, donde tengamos un modelo farmacofórico, en un momento, ¿por qué? porque si hay varios donde hicimos farmacóforos, aquí hicimos un farmacóforo, con transarcov2, por ejemplo, ¿no? Bueno, les sigo platicando, mientras se carga, les digo, a partir de una pose bioactiva, y de, cómo está la proteína, en términos de hidrofobicidad, en términos de, cómo interactúa, con el ligando, podemos nosotros generar un fármaco, de una manera, entre comillas, muy sencilla, ¿no? Bueno, mientras carga, ahorita les enseño la parte biofobicidad, imaginemos que, yo observando, mi interacción blanco ligando, justo en esta zona, hay un enlace de hidrógeno, ajá, con algún residuo de aminoácido, de la proteína, y digo, ok, entonces, aquí voy a requerir, un, un, un fragmento farmacofórico, donador, de enlaces de hidrógeno, entonces yo aquí, en este programita, yo digo, ok, agrega una característica, miren, yo no quiero un hidrofóbico, yo quiero un, hydrogen donor, un donador de enlaces de hidrógeno, ahí está, lo puso gris, ¿no? Y ok, yo lo puedo estructurar aquí encima, ver las coordenadas que hay ahí, a lo mejor digo, es 10, o quiero que sea un poco más grande, el radio, bueno, lo del radio, ya lo tendremos que ir viendo, también respecto a la cavidad, de la proteína, y digo, ok, ya ahí tengo, esa parte, y digo, en esta zona, hay un, hay un oxígeno, ah no, perdón, hay un carbón, y digo, a lo mejor en esa zona, como es una, una cadena alifática, es hidrofóbica, aquí está, y yo a lo mejor, mi zona hidrofóbica, tiene alrededor de unos dos angstrom, ¿no? viendo la interacción, y digo, ok, ya tengo estos dos sistemas, y a lo mejor aquí, fíjense, ¿qué es esto? pues es un anillo, es aromático, entonces yo digo, voy a agregar una característica, que sea, la de aromaticidad, ¿no? aquí está, aromático, y digo, ok, vamos a moverla un poco, déjenme ver, aquí está, la muevo en el eje X, pues casi con el eje X, le hicimos, entonces yo digo, ahí necesito un anillo aromático, les digo, no, no nos vamos a cucharear el modelo, tenemos que ir viendo, interacciones de, ligando con el blanco, todavía no carga, está muy pesado el artículo, pero bueno, imaginemos que solo tiene, esos tres fragmentos, farmacofóricos, mi sistema, aquí necesito un aromático, aquí un hidrofóbico, y aquí un donador de enlaces hidrógenos, entonces yo saco las distancias, de este centro a este centro, de este centro a este centro, y los ángulos también, y hago este tipo de esquema, ¿no? ¿Dónde anda? Este de aquí, aquí están las puras distancias de enlace, así se generaron este tipo de, modelos farmacofóricos, obviamente tenemos que conocer, cómo interactúa, con el ligando, y cómo queda la pose bioactiva, y la mejor pose bioactiva, incluso, hasta meter el fármaco de referencia, si es la mejor, el mejor, la mejor molécula, que va a interactuar con ese blanco, no sé si queda claro, más, así a grandes rasgos, cómo generar un model farmacofórico, les digo, no es, ahorita lo hice así muy al azar, aquí hay un anillo, lo pongo, pero hay que analizar, la parte del blanco también. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, perdón. Por ejemplo, si me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Aquí están, la parte de hidrofobicidad, digamos, las superficies azules, ese azulito que se ve al fondo, quiere decir que es una zona muy hidrofóbica, y acuérdense que lo hidrofóbico, interactúa con lo hidrofóbico, y lo rojo es hidrofílico, lo hidrofílico interactúa con lo hidrofílico, entonces, a partir de este tipo de interacciones de hidrofobicidad, podemos definir si necesitamos un fragmento hidrofóbico, ¿para qué? Para que quepa, para que se ensamble en esa zona hidrofóbica, y más o menos sacamos el tamaño de la superficie también. Aquí igual, si se digan, comúnmente los anillos bencénicos, los anillos de los cíclicos, comúnmente son hidrofóbicos, bueno, más los bencénicos, son hidrofóbicos y aromáticos, entonces ya hay una característica que combina ambas, que es esta, hidrofóbica aromática, y empezamos a sacar las distancias del ácido, todo lo que sucede. Pero si se digan, tiene un contexto de saber este tipo de conceptos, de saber las interacciones que hay, y de conocer, pues, las poses bioactivas de un sistema químico. Entonces, bueno, no sé si quede claro, dudas, con esto, pues, un preámbulo de modelos farmacofóricos, les digo, hay softwares que lo hacen, ya ellos solos te evalúan, ya están planteados, de hecho, también estamos programando uno, ya para, para no esforzarnos tanto, y darle click, y que lo haga por nosotros, pero hay que meterle todo este tipo de conceptos. No sé, preguntas, dudas, antes de pasarnos al último, la última sección, o quieren que demos algún, algún receso, algún descanso, Alex, o continuamos, tú, tú dime. No, adelante, Eric, ya para, ¿cómo se llama? Para darles celeridad, ¿no? Sí, sí, adelante. Vale. ¿Alguna duda, pregunta a todos los del foro? No sé, esta parte de farmacóforo, que tan bien o mal quedó. No por el momento. ¿Alguien más? Bueno, nos pasamos a la última parte, de los temas, abarcamos docking, muy express, farmacóforo también, les digo esto, podemos tardarnos un semestre, en cada una de las áreas, pero, lo importante es ahorita, que lo conozcan. Nos brincamos a QSAR. QSAR, o también hay algo que se llama QSPR, lo voy a poner aquí. QSPR, dependiendo, QSAR es más empleado, en la parte de pharma, y QSPR, pues, en lo que quieran, que tenga que ver con química, significan casi lo mismo, bueno, el QSPR, es, cuantitativo, cuantitativo, sector, property, propiedad, relationship. La única diferencia es, una es, este, actividad, y la otra es propiedad. actividad que, biológica, o propiedad química, o propiedad físico-química, o física, ¿no? ¿Qué es esto del QSAR? Es una relación, es relacionar, la estructura química, de una molécula, con su actividad, pero, hacerlo de manera, cuantitativa, o relacionar, la estructura química, con cierta propiedad, llámese fluorescencia, si quieren, elasticidad, alguna propiedad física, que ustedes, observen en un, en un sistema, en un material. Entonces, al meter la palabra, cuantitativo, ya nos vamos a la parte, este, biológica, perdón, a la parte matemática, y eso implica, pues, funciones matemáticas, ¿qué quiere decir? La actividad, o la propiedad física, de un sistema, ¿de qué van a depender? O en función, ¿de qué van a estar? Pues, de su estructura química, de cómo está ese sistema, de cuántos grupos funcionales tiene, de a lo mejor, qué tipo de cargas tiene, de diversas, este, diversas cosas, ¿no? ¿Cuántos cloros tiene? ¿Cuántos enlaces dobles? Tratamos de ver, esa relación, de esa estructura química, con una actividad, o una propiedad. Entonces, bueno, esto es un poquito más, más matemático, porque son modelos, un modelo CUSAR, no es más que una ecuación matemática, es una función matemática, específicamente. Entonces, en términos, o como definición, modelos CUSAR, son ecuaciones matemáticas, que predicen la actividad, o la propiedad, de una molécula, considerando, o a partir de qué, de su estructura. Aquí hay un ejemplo, de un modelo CUSAR, podemos evaluar, el IC50, acuérdense, la concentración inhibitoria, al 50%, incluso en unidades, que quieran, en micromolar, en nanomolar, a partir de qué, de varios parámetros, estructurales. ¿Y cómo validamos esos modelos? Como ya nos metemos un poquito, a la parte estadística, la parte numérica, pues, hay que sacar, este, correlaciones numéricas, entre ellos. Y de esa manera, también sacar la, la F de estudia, sacar, este, las interacciones cruzadas, o sea, meternos un poco más, a esto estadístico. Y bueno, esto es así, general, que es CUSAR, ¿Sí? Creo que ahí están hablando, no sé si se activaron el micro. Bueno. ¿Cómo validamos que nuestra ecuación, es correcta? Pues, este, a partir de, parámetros estadísticos. Uno es el coeficiente de, determinación, otro es, es la validación cruzada. Si nos metemos un poco, bueno, a la parte estadística, podemos trabajarlo muy en detalle. Y, ¿para qué nos ayuda esto? Para ver qué tan exacto, y qué tan preciso, en nuestro modelo, nuestra ecuación matemática. Y otros son los componentes principales. Por eso les digo, ahorita, a lo mejor estos términos, en la parte química, son como, ¿de qué nos está hablando? Pero, me parece que la mayoría llevó, estadística básica. Y, esta parte de componentes principales, este, validación cruzada, coeficientes de determinación, son métodos, simplemente estadísticos de validación. Y no es estadística avanzada, es estadística, así como de, de la secundaria, más o menos. Entonces, bueno, si nosotros juntamos, todos estos parámetros, podemos saber, qué tan bueno, o qué tan malo, es mi modelo predictivo. Entonces, ¿de qué se trata de cruzar? Para poder predecir sistemas, ¿no? Por ejemplo, este, bueno, nosotros no hemos hecho, un artículo 100% CUSAR, hemos metido modelos CUSAR, en artículos, pero, aquí está, no sé esto, 2004, ya lleva casi 20 años, ¿no? Estudios CUSAR, de inhibición, de cierto tipo, de líneas celulares, ajá, y bueno, cómo, cómo actúan, ciertos ácidos hidroxámicos, este, como el Zaha, el Zaha es un, es un anti, es un, este, anticancerígeno, sobre esas líneas celulares, entonces, se fijan, podemos predecir, si mi compuesto, o si mis compuestos que sinteticé, pueden matar el cáncer, ¿no? Bueno, las células cancerosas, como con las IC50 famosas. ¿Qué necesitamos para hacer un modelo CUSAR? Es lo que voy a resaltar, a partir de este, de este ejemplo. Necesitamos decir, ok, ustedes están en su laboratorio, sintetizan 20 moléculas, o 19 moléculas, ¿no? Que, en esencia, dicen, ok, estas moléculas son, bioactivas, y dicen, no tengo yo, la capacidad de, de corroborar, en un laboratorio, vamos a llamarlo así, si, si pueden matar líneas celulares, entonces, lo podemos predecir por CUSAR, pero, ¿qué, qué tenemos que hacer aquí? Obtener los IC50 experimentales, pero, si queremos de algún artículo, ¿de qué va esto? Miren, aquí está. decir, bueno, esto ya sería como el estudio final, déjenme ver, imagínense que ustedes, bueno, tienen sus 19 moléculas, y dicen, quiero ver si funcionan, contra esta línea celular, pero, no tengo líneas celulares, no puedo trabajar experimentalmente, no puedo hacer nada, ¿cómo puedo corroborar yo, que la pueden inhibir? Nos metemos a la literatura, nos encontramos un artículo, donde vengan, las IC50 experimentales, o, este, si tenemos un colega, que ya las ha hecho, a lo mejor no lo ha publicado, se ponen en contacto, y dicen, ok, tengo IC50 de, 10 más, experimentales, ¿qué quiere decir? Si se digan, CUSAR no puede ser, netamente teórico, CUSAR necesita, datos experimentales, de manera forzosa, bueno, esto va en contra de, del sueño de que culé, de que pudiéramos calcular todo, sin necesidad de experimento, pero, bueno, es muy buen, muy buen este tipo de metodología, entonces, agarran ustedes, sus 10 moléculas, que encontraron de un artículo, los IC50, experimentales, y, a partir de ellas, sacan, algo que se llama, descriptores químicos, que son todos estos, que están acá, entonces, a lo mejor, un descriptor químico es, bueno, déjenme, les pongo una molécula, ¿cuántos grupos carbonilo, tiene la molécula? Y aquí ponen, el TCA, tiene 2, ¿cuántos anillos aromáticos, tiene la molécula, el TCA tiene 1, el TCA tiene 1, ¿cuántos enlaces dobles, tiene la molécula, carbono, carbono, 1, 2, el TCA, el TCA, cero, cero, así, sería sacar, de manera manual, esas propiedades, estructurales, de una molécula, afortunadamente, hay softwares, que tú, metes las moléculas, bueno, uno se llama Drago, se los voy a apuntar por aquí, si lo, si les llama la atención, este tipo de estudios, los podemos, este, trabajar, muy a detalle, les doy sincero, el por qué no, no les pongo ahorita, el ejemplo del software, desde que cambié de máquina, no, ya no me corren los programas, en esta máquina, y tengo que irme a alguna, del laboratorio, entonces, este, no les puedo abrir el programa, así como les abrí el Sync Farmer, o alguno, porque bueno, Mac bloqueó, bloqueó muchísimos de mis programas, y tengo que correrlos, lamentablemente, en Windows, este, y bueno, Dragon es uno de los programas, que tú le dices, tengo mis 20 moléculas, mis 19 moléculas que sinteticé, sácame parámetros estructurales, y les doy una tablita, déjenme ver si tengo por aquí las tablitas, no, no tengo las tablitas, bueno, aquí más o menos, les doy una tablita donde diga, cantidad de carbonilos, cantidad de cloros, cantidad de aromáticos, y así, todas las moléculas etiquetadas, entonces, con Dragon, sacamos todo lo estructural de mi sistema, incluso les da algo, que se llaman índices, que son como tipo parámetros, que alguien desarrolló, y le dicen al Dragon, oye Dragon, dame 200 parámetros estructurales, de mis 20 moléculas, les doy una tabla en Excel, entonces, una vez teniendo, esos parámetros, también los sacan de, de sus experimentales, déjenme, déjenme les pongo este de aquí, entonces tienen el Dragon, con el Dragon, sacan todos los parámetros, después, lo meten a otro, que se llama MobyDix, bueno, son los que yo utilizo, hay un montón de software, hay en línea incluso, MobyDix, le dicen a MobyDix, oye, a partir de estos parámetros, y de estos datos experimentales, génerame una ecuación, matemática, y les genera esto, y le dices, génerame 15 ecuaciones, y a partir de parámetros estadísticos, ustedes, van a considerar, cuál es la mejor, de esas ecuaciones, y de esa manera, ok, dicen, la que tenga los mejores, la mejor R cuadrada, el mejor Q cuadrada, la mejor F, ya cada quien decide, eso también, por eso, los, los métodos QSAR, son un poquito más subjetivos, porque dices, oye, a lo mejor esta tiene la mejor R cuadrada, pero, a mí me convence más, que la Q cuadrada, como es este, correlación cruzada, es mejor, entonces yo agarro esta, y a lo mejor, alguien más dice, no, para mí la R cuadrada, es la ley, no, hay, hay mucha, mucha interpretación, en los métodos QSAR también, entonces bueno, generamos ese modelo matemático, con el cual, yo puedo decir, oye, y si le cambio, a mi Zaha, si aquí le meto, un, un cloro, funcionará mejor, o peor, y a partir de esa ecuación, pues, ¿qué hago? Le saco los parámetros con Dragon, y, ya nada más lo meto, a mi ecuación, y evalúo, qué tan bueno o malo es, y digo, y si en lugar de un, un este, un benceno, le pongo un, un triazol, qué pasará, evalúo con Dragon, y lo meto a mi ecuación, y ya numéricamente, ¿yo qué voy a obtener? hice cincuentas, teóricos, calculados, o PIC cincuentas, y de esa manera, si se fijan, no tuvieron que gastar en líneas celulares, ni siquiera tuvieron que sintetizarlo, porque dicen, y si se me ocurre cambiarle aquí, un grupo funcional, o agregarle, este otro anillo, o agregarle una cadena, o agregarle, lo que quieran, lo meten en su ecuación, y, dicen, ok, va a funcionar, o de plano se ve que no va a funcionar, pero lo que les digo, necesitan primero, ese benchmark, ese conjunto de, moléculas, a las cuales si le sacaron, los IC cincuentas, los LD cincuentas, lo que quieran evaluarle, la fluorescencia, este, y a partir de ello, ahora sí, pueden sacar lo que ustedes quieran, la opción es, sintetizan algunos, los sacan, o, buscan artículos, de sistemas, que ya estén sintetizados, y que ya estén probados, este, los IC cincuentas, les digo, la desventaja de CUSAR, es esa principalmente, necesitamos el experimento, va, en cambio, docking, y la parte de farmacóforo, no, no lo necesitamos como tal, pues bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios al respecto, son, son temas un poco extensos, poco largos, complicado de darlos en tres horas, y también darlos en tres horas, este, sería muy tedioso, entonces, pues, no queda más que agradecerles, su atención, y cualquier duda, pregunta, aquí estoy para, para contárselos. Muchas gracias, doctor Eric, pues adelante chicos, por favor, si hay alguna duda, por mínima que sea, por ejemplo, el fondo de pantalla, se veía interesante, pues adelante, ¿no? No tengan miedo a las, a las preguntas, no las, no las voy a preguntar yo, yo tengo una duda, sí, adelante, este, es para cualquier tipo de moléculas, con esto último, el CUSAR, sí, de hecho, tú puedes, agarrar, hay que tener limitaciones, por ejemplo, si tú sacaste tu, tu modelito, tu benchmark, este, de, de por ejemplo, derivados de Zaha, por eso, en el artículo le ponen, Zaha like, este, a lo mejor, no te puedes atrever tanto a decir, yo agarré, este, un oxindol, lo metí, y veo que me sale, ¿no? este, bueno, sí, sí puedes ver que te sale, pero, no puede ser tan válido, si tu benchmark, lo agarraste de puros derivados, de puros, este, ácidos hidroxámicos, por ejemplo, casi, casi vas a decir, ok, va a ser como para ácidos hidroxámicos, pero si tu benchmark, o sea, tu, tus pruebas, lo sacaste desde, agarraste oxindoles, este, algunos derivados de tetrazoles, hidroxámico, de todo, haces, haces tu modelo así, de, de un tutti frutti, de, de moléculas orgánicas, a lo mejor se puede decir, lo que venga, vamos a calarlo, y sería un poco más válido, hay que entender también esa limitación, depende de, de, de dónde hagas tu modelo, o tu, y lo valides, de ahí depende, a qué te puedes atrever, a meter ahí para probar, pero lo, puedes meter cualquier tipo de moléculas, la desventaja es eso, necesitas, los datos experimentales, desde hice cincuenta, se le dé cincuentas, no sé si queda claro la, la, y muchas gracias, ok, por ahí me parece que, Ivette tiene la, la mano de la, ¿qué tal doctor, muy interesante su, su charla, yo tengo una duda, respecto, a, los beneficios, que tiene, el, molegro, como, como, como software, que utiliza usted, porque, pues, vi una serie de, de software, y uno que he utilizado, también es el, ¿cómo se llama? ¿cómo, ¿cómo se llama? El Gold, el, el Moe, no sé. Moe, Moe, es como uno de los, un poquito famosos, y he visto en muchas publicaciones, entonces, me podría explicar, qué diferencias tendría, también, el Moe, con respecto a, a molegro, claro, de hecho, por ejemplo, nosotros pagamos, la licencia del Moe, como por tres años, pero, la verdad, es muy caro, o sea, te soy sincero, y, y bueno, la verdad, es, es complicado, bueno, no es mucha la diferencia, es más amigable el Moe, o sea, la verdad, el alto precio que tiene, y lo malo, no hay, no hay licencias perpetuas, como con el Moe, negro, ¿no? es simplemente una licencia anual, y si, no me acuerdo si eran como 15, 20 mil al año, una cosa así, no es tan, no es exageradamente caro, pero, si ya llevas 10 años, pues ya le diste una buena lana a los, a los desarrolladores, que no tiene nada de mal, no se esforzaron, pero, el Moe es muy amigable, es más fácil dar clics, este, te busca los blancos, te busca los farmacóforos, te lo hace así en automático, ¿no? En ese sentido, puede llegar a ser muy bueno, aunque yo llegué a sacar, farmacóforos, modelos farmacófóricos con Moe, y la verdad, no me convencían mucho, o sea, del todo, yo conociendo, pues, este, cómo, cómo tener un modelo, la parte electrónica, este, no, no quiere decir que sea malo, pero, este, al final optamos por, mejor ya no lo pagamos, pues si podemos nosotros hacer los farmacóforos, que eran, digamos, de los plus mayores que tenía el Moe, este, pues no, no vale la pena, las funciones de scoring del Moe, que es esta parte de la, las de búsqueda y, y las, y los algoritmos también, son diferentes también a los de Molegro, y, pero los resultados no eran muy variados en ese sentido, Molegro, Moe, entonces dijimos, ya tenemos uno perpetuo, el otro, si hay que estarlo pagando, pues no, no vale la pena el pago, ¿no? Entonces, en conclusión, no es tan diferente, los resultados no son tan diferentes, es mucho más amigable el Moe, en términos, te digo, que tú se lo pides y te da todo, ya esto te da la tablet, te da las figuras de las interacciones muy padres, abajo te etiqueta, que, que sale, incluso varios artículos de distancia, descargan y pegan la imagen del Moe, este, entonces también es, es hasta menos producción y menos trabajo, pero, bueno, este, si, si hay el recurso para pagar el Moe, pues, se puede recomendar pagar el Moe, pero, si no, con alguna licencia perpetua de, por ejemplo, el Molegro, o si no se quiere pagar nada, aprender a usar autodoc, también. Ok, muchas gracias. Por aquí, Enrique pregunta, ¿se puede llegar a hacer un docking molecular con los luminóforos? Sí, con cualquier molécula, pero, ahí Enrique, ¿en qué, a qué lo quieres aplicar, o a qué lo quieres unir? Hay varias proteínas metálicas, o bueno, algunas proteínas con ciertos grupos funcionales, que, que causan el famosísimo quenching, ¿no? La disminución de tu, de tu fluorescencia, que la puedes cuantificar. Si quieres trabajarlo como la parte de quenching, pues, la mayoría son interacciones de apilamiento, interacciones de stacking, que se les llama, las que puedes evaluar ahí, pero, no, no sé a qué te refieras, de que se puede, se puede, pero, a qué tipo de estudios quisieras llegar. Creo que se nos desapareció, Enrique. Bueno, mientras aparece, no aparece, sino que ya luego nos escriba por ahí, este, no sé, doctor Alejandro, este, ¿alguna otra duda, pregunta, o los demás integrantes del foro? No, Erick, yo por mi parte, me quedó todo bien claro. De hecho, bueno, tomé un curso, ¿no?, contigo, este, bueno, tú fuiste mi instructor en esa ocasión, igual en los mismos ejes, pero mucho más extenso, ¿no?, y bueno, ahí sí tomó, digamos, fue un curso-taller en todo el sentido de la palabra, porque, pues, cada quien tenía su laptop, y nos ibas guiando, ¿no?, con el docking, con el CUSER, y el último con el modelo, y aplicado a nuestras propias moléculas. Sí, claro, y lo podemos plantear de esa manera, ya en algún, este, otro momento, quizá, un poco más libres de clases, de cursos, ya que, tengan que estar los, los de posgrado, todas las vacaciones, ahí. Sí, así es. Muy bueno. Bueno, chicos, alguna otra pregunta, por última oportunidad, antes de cerrar el curso. Si no la hay, bueno, este, entonces, les damos las gracias, bueno, le doy las gracias al doctor Eric Díaz, también de parte del, departamento de química, y bueno, como, como les había comentado, pues, esta sesión se, se grabó, y se va a colocar en el sitio web, del departamento de química, justamente. Bueno, doctor Eric, no sé si gusta cerrar el, el curso, no sé, algunas palabras. Sí, claro, pues, nuevamente agradecer, este, Alejandro, por la invitación, a todos ustedes, por, por estar aquí presentes, y, pues, cualquier duda, comentarios, y, si les interesa el área, se puede trabajar, les digo, desde Docking, un DPT, y, pues, por ahí, les puedo escribir mi correo, electrónico, por si gustan, este, contactarme, ver detalles de, de sus cálculos, de todo lo referente, y, nuevamente, pues, estamos ahí en contacto. conmigo. Gracias. Gracias.